Ahora por los deportistas de la Universidad del Magdalena en su inicio por el recorrido de los Juegos Nacionales Universitarios la existencia de participación a nivel local, por supuesto las clasificaciones que se dieron a nivel regional y lo que apunta ahora que es los Juegos Nacionales Universitarios que se dan en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá Para ello aquí está una gran representación de todos los deportistas en todas las disciplinas clasificadas y por supuesto están una gran representación de los medios de comunicación local a quien le vamos a conocer el tema Yo quisiera que en primera instancia el profesor Baja le diera como director de la Universidad Universitario y ante la ausencia de los miembros de la Universidad de Comunicación la ausencia de nuestro rector que tuvo que hacer un viaje de última hora, me informar ahora en rectoría al mediodía y estar nuevamente con nosotros el próximo lunes de lo que ha sido el esfuerzo que hace la universidad para que esos deportistas de manera última representen no a la universidad sino a la región en el departamento de lo que es una ciudad de Tunja Bueno, buenas tardes a todos damos las gracias por hacer este cubrimiento para nosotros es importante mostrar a la comunidad no solo universitaria sino de la ciudad de Santa Marta de nuestro departamento los logros que en materia deportiva estamos teniendo en este momento me acompaña acá como ustedes lo pueden ver los estudiantes deportistas los entrenadores estas personas hacen parte de la delegación que viajará con nosotros en el mes de octubre a Tunja donde se desarrollará el campeonato de club nacional es bueno, es importante anotar que es la primera vez que una delegación de la Universidad Magdalena cuenta con tantos deportistas y en tantas disciplinas tuvimos una, digamos, actuación muy destacada en estos regionales teniendo logros en disciplinas nuevas como Ultimate jugando campeones softball, jugando campeones en fútbol femenino primera aparición y quedamos con otros campeones es decir, denota el esfuerzo y el compromiso tanto de los estudiantes como de los entrenadores no es para anagorearnos pero la idea es llegar y representar a nuestra universidad y nuestro departamento de la mejora ¿Cuáles fueron las disciplinas y las representaciones que están aquí de esas disciplinas clasificadas por parte de la Universidad y el departamento de Magdalena a esta gran final nacional deportiva universitaria? Ponte al lado de Sandra Pues sí, quiero como poner en contexto pues también a los señores periodistas de qué fueron los juegos cuándo se desarrollaron y también presentarles pues a los entrenadores y las disciplinas que pues que clasificaron y que obtuvieron reconocimientos y medallas en estos juegos pues la Universidad Magdalena participó del 25 de agosto y hasta el 11 de septiembre en la versión número 21 de los Juegos Deportivos Regionales de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN encuentros que se desarrollaron en las ciudades de Valladupal, Cartagena y Barranquilla en total participaron 35 universidades de la región Caribe y pues allí participaron más de mil atletas de toda la región pues nuestra delegación estuvo conformada por 242 personas 220 de ellos deportistas que jugaron y representaron a la institución en 16 de las 19 disciplinas que se compitieron o que entraron en acción también asistieron entrenadores, delegados además del acompañamiento de fisioterapeutas médicos deportólogos y también de preparadores físicos entonces un equipo integral que estuvo acompañando a nuestra delegación en la primera fase de estos Juegos Deportivos que se desarrollaron en Valladupal la Universidad Magdalena compitió en las modalidades de ajedrez baloncesto, fútbol, futbol sala, rugby y tenis de campo que a continuación quiero presentarles pues a su respectivo entrenador y contarles que en la disciplina de ajedrez cuyo entrenador es el señor Einer Carrol que por favor se coloque de pie la Universidad Magdalena clasificó a 13 estudiantes a los Juegos Nacionales la universidad también ocupó el primer lugar por equipo en la rama femenina y masculina entonces es nuestro entrenador de ajedrez y que también tendrá representación pues en los Juegos Nacionales ahora pasamos a fútbol la alma mater alcanzó el subcampeonato regional y también la clasificación a las justas nacionales su entrenador es Luis Carlos Oliveros Manjarret por favor para que lo conozcan entonces usted también puede sentarse y nos vamos a discutir que se quede ahí que se quede ahí que se quede ahí que se quede ahí todos los entrenadores no caben ahí no bueno por fase podemos hacerlo por fase y pues la última disciplina que también clasificó logró ocupar ajustes nacionales es tenis de campo su entrenador es Carlos Luis Fonseca Mendoza pues también destacamos que en esta oportunidad los equipos de baloncesto futbolsal y rugby tuvieron pues una destacada participación enfrentándose con duro rivales y pues nuestro equipo de rugby que en su primera participación también ocupó un lugar destacado entonces felicitarlos también a todos ellos bueno señores estos son los tres clasificados a las justas nacionales tenemos ajedrez fútbol y tenis de campo a continuación pasamos a la siguiente fase nos pueden sentarse ya conocen a los representantes de cada disciplina pues en la segunda fase de estos juegos que se desarrollaron en Cartagena la Universidad del Magdalena participó en las disciplinas de atletismo softball, fútbol femenino, voleibol femenino, masculino, tenis de mesa y karate 2 en atletismo se ganaron 15 medallas y se alcanzaron y alcanzaron la clasificación a juegos nacionales 14 deportistas se obtuvieron una medalla de oro 5 de plata y 9 de bronce su entrenador es Martín Suárez Macenet en softball la novena del alma mater se coronó campeón en la disciplina de softball y precisamente también participará por un fútbol regional a los Juegos Nacionales su entrenador es Edilberto Gómez Anaya él pues hoy no pudo acompañarnos pero también pues el capitán del equipo algún representante que nos acompañe o luego pues les haremos las entrevistas respectivas pero bueno, acompáñanos entonces en la disciplina de fútbol femenino pues estas chicas nuestras superpoderosas debutaron en unos Juegos Regionales alcanzando el subcampeonato y su clasificación por primera vez a unos Juegos Nacionales su entrenador es William Vélez González Continuamos con la disciplina de tenis de mesa en esta disciplina la universidad participó con 11 deportistas logrando una medalla de oro y la clasificación a los Juegos Nacionales su entrenador es Héctor Elías Hernández también queremos destacar y mencionar la participación de las disciplinas de voleibol tanto en la rama femenina como en la masculina Karate Do donde Uni Magdalena debutó también en unos Juegos Regionales y conquistó seis medallas una de plata y cinco bronces y bueno en la última fase que se desarrolló en Barranquilla este es el grupo que clasifica Juegos Nacionales en Cartagena y la última fase que se desarrolló en Barranquilla se compitió en las disciplinas de ultimate tecondo gole y playa y natación en tecondo cabe destacar que Uni Magdalena conquistó tres medallas de oro dos de plata y dos bronces además se clasificaron cuatro estudiantes su entrenador es Fernando Santejo en la disciplina de ultimate modalidad masculina también la universidad participó por primera vez en unos Juegos Regionales y pues luego de varios encuentros sucesivos y de manera consecutiva se confirmaron como campeones de este encuentro regional además de ser campeones delictos además también clasifican a las justas nacionales su entrenador es Jaime Villa Valencia también lo invitamos para que lo conozcan los periodistas en voleibol playa las duplas tanto femenina como masculina también barrieron en el torneo logrando luego de una extensa jornada de sucesivos juegos el campeonato en las dos modalidades su entrenador es el profe Gustavo Mendoza también clasifican a juegos nacionales también clasifican a juegos nacionales ya en natación es Javid Porto en estos momentos Javid no nos acompaña pero bueno estos son también los clasificados a juegos nacionales en Barranquilla ya luego de conocer este contexto y de conocer a los muchachos y entrenadores que van a participar precisamente en octubre en las ciudades de Boyacá en Tunja bueno el balance es positivo debido a que son solo 5 meses los que tengo aquí como entrenador son 14 medallas una de oro 6 de plata y 9 de bronce es un balance que es muy bueno para nosotros tenemos el campeón nacional de salto alto nos vamos a revalidar títulos por tratar de hacer medallas de oro con los dedos femeninos masculinos de 4 por 5 por 4 por 200 metros en 400 metros planos un saldador de tripe y de largo y pues contando pues que nos vaya muy bien no está fácil igual pues un proceso que apenas estamos arrancando el otro año ya ingresan nuevos deportistas que lo sea muy bien el otro año va a ser parte de la universidad de la matalina ya es un hecho el rector le mandó construir un pozo de salto triple ya los diseños están se está hablando con la Mondotrack que es la empresa que hace las pistas de atletismo en el mundo para que le haga el pozo al novio y creo que el año que viene va a ser un año muy bueno para la universidad en el atletismo vamos a tratar de tumbar a la universidad del atlántico que siempre ha sido ganador todos los años posible Martín, en la disciplina del atletismo y del deporte en general como ve el apoyo usted de la universidad del rector Pablo Vera y de la institución el apoyo del rector es total es un estatismo en esfuerzos ni en gastos económicos para la preparación de sus deportistas el último aporte que hizo para nosotros fue la construcción de gimnasios del lado izquierdo aquí en la cancha van a ser un gimnasio posible de alrededor de los 400 millones de pesos para la preparación de los deportistas específicamente en el área competitiva se modificó se modificó el acuerdo superior para el ingreso de los deportistas de alta competencia entre la universidad y se le está ofreciendo refrigerio y almuerzo gratuito a los deportistas esto es una cosa que pocas veces se ve además de que pertenecen al programa de jóvenes en acción pagando muchos de ellos y les ha facilitado el uniforme la implementación las zapatillas de competencia toda la implementación deportiva que se necesita hasta tenemos todas las garantías para de aquí en dos años hacer potencia en el atletismo universitario y estar en los primeros lugares en los podios nacionales su nombre mi nombre es Rafael Villa soy entrenador de Ultimate de la Universidad Magdalena Ultimate es un deporte que se practica con el frisbee se juega en una cancha similar a la de fútbol americano tiene en sus extremos dos zonas de anotación y bueno se juega con un disco de 175 gramos más conocido como frisbee se trata de llevarlo de una zona de gol a otra sin que el disco se caiga la idea es anotar la mayoría de puntos para poder ganar como fue la experiencia la experiencia en nuestros primeros juegos regionales fue bastante alegre Martín cada vez que cometíamos un error la idea era como solventarlo poder sacarlo eliminarlo del juego reanudar la estrategia cambiarla para poder hacer el mejor trabajo en la cancha ¿cuál fue los resultados? bueno con la universidad del norte quedamos 8-3 el buen resultado fue nuestro primer partido creo que era el primer rival a vencer el que teníamos en la mira nuestro segundo partido fue con la universidad de Córdoba en esa ocasión en esa ocasión quedamos 15-1 fue un buen partido logramos hacerlo lo más rápido no pudieron con nuestra estrategia defensiva y bueno creo que pudimos hacer el mejor trabajo y la UPB de Montería que fue el último partido quedamos 14-5 y bueno fue un trabajo muy rápido el que hicimos en la cancha para poder seguir cometiendo errores y poder anotar más puntos para llegar al final ¿qué puesto ocuparon? fuimos campeones estamos en primer puesto en un torneo regional zona norte y ahora que viene bueno ahora viene para nosotros viene un torneo nacional de última es un torneo bastante difícil llega a los mejores de cada región son muy fuertes hay ciudades que son potencia en este tipo de deportes y hay jugadores universitarios que están a un muy buen nivel a nivel mundialista también entonces nos enfrentaremos con ellos y bueno vamos a dar el mejor trabajo que tengamos y esperamos ver los mejores William Vélez bueno técnico del fútbol femenino de Unimastarena en los Juegos Universitarios ¿cómo les fue con sus pupilas y que pueden contarles pues esto ha sido una experiencia maravillosa fue nuestra primera participación de los Juegos Regionales que tuvimos una decisión destacada de participación quedamos campeones a nivel regional y vamos a representar la universidad y la región con la Universidad de Cartagena en Cuba en los Juegos Nacionales bueno ¿cuál fue la clave de esta buena actuación de estas chicas de Unimastarena? la clave de la buena actuación de estas chicas fue su voluntad su disciplina y la cohesión de equipo que existe en estas cuadras usted está enterado de la chica que la Unión va a volver en la Unimastarena y que va a haber fútbol femenino y que va a haber la convocatoria ¿podrían alguna de estas niñas trabajar con la Unión Magdalena para la próxima temporada? ellas tienen el nivel para poder participar en esa convocatoria finalmente ¿qué conceptos tienen ustedes en la disciplina del fútbol femenino con justamente el apoyo del rector Pablo Vera para el deporte en la universidad? el rector Pablo Vera tuvo como iniciativa incorporar nuevas disciplinas en la universidad y dentro de ellas había un clamor por años acerca de la disciplina del fútbol femenino y bajo iniciativas la incluyó y nos ha apoyado siempre por siempre en el territorio ¿cómo respondió la disciplina de la cabeza y una magdalena en estos juegos universitarios? bueno, el balance fue muy positivo se jugó en la torre de Valle del Parque del 25 al 29 de agosto en la universidad área andiva participaron 56 hombres y 26 mujeres en cuanto a los resultados pues logramos quedar campeón por equipo masculino campeón por equipo femenino y dos medallas de plata y clasificamos al nacional tres deportistas dos niños unidos y quedaron tres deportistas más pues ahí en la policía ¿cómo es el apoyo para la disciplina para la disciplina que es un pago de la patria? bueno, el apoyo para la disciplina y en general para el deporte de la Universidad de Magdalena es muy bueno también fuimos actos lugares regionales con una buena votación municipio interactiva y con todos los datos pagos nos regaliste el en Sanragón entonces le agradecemos mucho al Pago Vera y a la salud blanca. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias.